Música Me voy a cantar mi gente a mi estado de guerrero Para mi costa grande un saludo muy sincero Donde yo tengo a mis padres a los que yo tanto quiero Viniendo de Michoacán y empiezo en Siguatanejo Ixtapá, Siguatanejo es un puerto que yo quiero Admiro sus lindas playas, también sus invernaderos Y ahí sigo recorriendo por los pueblos aledaños Como hay hueretas de manganes, de coco y sandillanes Y hay milpas de elotes que después se hacen maizales Llegando a Petatlán, ahí me quedo yo un ratito Ahí está mi papachucho, al que vamos a velar Al que yo le rezo mucho, pues él es nuestro santito Y arriba mi costa grande, herrero pariente ¡Aguan ordecio! Prosigo mi camino admirando a otros pueblos Pero llego a Papanoa, pues me siento muy contento Porque más adelantito, ahí se encuentra el lindo puerto Este ser de puerto escondido, tiene playas muy bonitas Tenemos un lindo muelle, piedras aletas y bajitas Gente linda y amable, también mujeres bonitas Y sigue mi recorrido hasta San Luis de la Loma Pero un poquito pa' atrás, hay un pueblo en un sendero Es un pueblo muy mentado, es el trapiche guerrero Está llegando a los San Luis de la Loma y San Pedro Y allí nos fuimos ganados, hasta Tecpan de Galeana Ahí tengo unos amigos que me brindan su amistad Ya me voy, ya me despido, yo sé que a nadie insulto Ya me voy a retirar, pero me falta Acapulco Es un puerto conocido, es muy mentado en el mundo Yo ya me estoy despidiendo, y yo espero les agrade Arriba toda mi gente, arriba mi costa grande Un saludo muy sincero, y arriba todo guerrero Y ahí está pariente, pa' toda la paisanada copa